En esta curva métele, por más azul en hay, en esta curva métele, por más azul en hay quien nos pare, cortar coche pisale, placa falsa pa los radares, pulsación a 103, encapuchado hasta la maneta, contramano métete, pa' cada uno un millón de pesetas, vamos a empezar guardar la caleta, por si no cogen presos, hay que asegurar la casa, los niños, la vieja y todo eso, muévete como Ronaldinho, a la vida hay que hacerle caño, a nadie le coja cariño, pa' que no te lleve un engaño, conocido, tiran un guiño, pero yo solito me apaño, me dicen Juanillo Alimaña, porque a la mañana hago daño, llego a casa quemo la ropa, me meto en la ducha y me baño, y amar sirva que me echo un tinte, pa' que me quite este caño, cortar coche pisale, por más azul en hay quien nos pare, cortar coche pisale, cortar coche pisale, a 300, sin pesar lo que pase en el momento, y te juro que me arrepiento, Pero no me canso, por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Tengo un presentimiento Que coronamos sin falla un movimiento Por eso vamos a 300 Sin pensar lo que pasa en el momento Y te juro que me arrepiento Pero no me canso, por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Yo tengo un presentimiento Que coronamos sin falla un movimiento En esta curva métele Por más azules no hay quien nos pare Cortar coche písale Placa falsa pa' los radares Pulsación a 103 Encapuchado hasta la maneta Contramano métete Pa' cada uno un millón de pesetas Lleva Yeah, 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 yeah Lleva en la hotel Pero guardaron maneja Y el ser rey Me dio un guisi Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias.